¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes confiar en mí? ¿Acaso cree que la cadena roja que ha traído Nye consigo forma parte de un complot o algo? Yo la he acompañado durante la aventura que nos ha llevado a los tres retos de los lagos, así que puedo poner la mano en el fuego por ella. Si aún así piensa que es una artimaña, mucho me temo que será imposible hacerle entrar en razón. Es posible que tengas razón, pero si depositara mi confianza en ella y me traicionara, ¿cómo podría mirar a nadie del equipo Galaxy a la cara? Colabore entonces con nosotros. Le prometo que me responsabilizaré en caso de que algo malo suceda. De acuerdo, es suficiente. Ya sé cómo lo decidiremos. El más fuerte de los dos será quien continúe adelante. ¡Nai! Enfréntate a mí junto a tus Pokémon. Este combate será decisivo. Pues nada, vamos allá. Cuatro Pokémons. A ver, ¿con quién? Sorbus del equipo Galaxy a te desafía. Vale, un Braviary. Tenemos a Froslass. ¿Qué tenemos? Hielo. Vale, empezamos nosotros. Rayo ochenta, hielo. Hielo, pues... Ahí está. Rayo hielo. Bien ahí. Y congelado. Bueno, helado más bien. Pero bueno, Sorbus. Vale. ¿No te valió con eso? Pues un rayo. Tranquilo que tengo de todo. ¡Ala, Aural! ¡Guau, guau, guau! Pues nada, un mordisquito. ¡Hala! Un combo de todo. Me encantan los bracitos de Froslass. ¡Es súper mona! Vale, un golem. Golem es roca. Adiós, Froslass. Vale. Roca... Tenemos... Tenemos... A Gastrodon. Vale, sacamos a Gastrodon. Vale. Luchamos con... Hidropulso sesenta. Ochenta. Tierra viva. Vamos allá. Bien, Gastrodon. Siguiente combate. Snorlax. Snorlax es normal. ¡Guau! ¡Guau! Normal es... Lucha. Pero lucha no tengo. Pues vamos a hacer un... Bomba de lodo, primero. Vamos a envenenar. No se han envenenado. Pues... Me vas a... Me vas a derrotar seguramente. Así que... Estilo fuerte. Vale. Le ha entrado el veneno. ¡Giga impacto! ¡Adiós, Gastrodon! Vale. No pasa nada. No pasa nada. Va bien. Sacamos a... Lucario. Vamos a ver, Lucario. Tenemos esfera Ural. Y tenemos dos ataques. Así que... Tú puedes. Vale. Uno. Pues con uno la basta. Último. ¡Clai! No. No quiero pegarle a ese... Psíquico. Vale. Psíquico es... No. ¿Este no es hada? Súper eficaz. Pocos resplandos. Sí, porque es hada. Vale. Aguanta, aguanta. Psíquico. ¡Aguanta, Lucario! Tú puedes. ¡Bien! Fin del combate. Eliminaré a cualquier Pokémon que suponga la más ligera amenaza para nuestro bienestar. Pero bueno. Captúralo... Y entrénalo. Tu fuerza es abrumadora, muchacha. ¡Ay, no! No hagas esto. Lamento haber sacado conclusiones precipitadas acerca de ti y tu origen. Espero que sepas perdonarme. Sorbus. Tendría que haberte pedido esto aún mucho antes, pero ayúdame a solventar este caos, por favor. El destino del Equipo Galaxia no es el único que está en juego. Los Celestiales y los Pokémon que habitan Hisui también corren peligro. ¿Los Celestiales? No se preocupe. Con la cadena roja podremos resolver este entuerto. Pues... ¿Tengo el Equipo Curado? Sí, gracias. Vamos allá. Pero no estaba aquí arriba hace un momento. ¡Ay, mira! ¡Son los Guardianes! Oye, no es por nada, pero esto, más que la bola, parece Jack Skeleton. No es por nada. Vamos a ver. ¡Rápido! ¡Es hora de usar la cadena roja! ¡Ahora! Un momento. Hay alguien hablando dentro de mi cabeza. No, la voz resuena dentro de mi corazón. Os felicito, portadora de la cadena roja. ¡Capturadme, si podéis! Si es una broma, no tiene gracia nada más. ¿Cómo que capturadme, si podéis? ¿Gran Sino? ¿Sois vos? ¿Puedo oír la voz del Gran Sino a través de mí? Os felicito, portadora de la cadena roja. ¡Capturadme, si podéis! ¿Estáis listas para enfrentaros a mí? Ten, toda ayuda es poca. Ultra Balls, gracias. Vamos a intentarlo, va. Pero, ¿es Sino realmente el que está hablando? ¡Wow! Oh, la cadena. La cadena. Creo que no le ha gustado mucho. Vamos a ver. Adelante, Froslass. Ah, es Dialga. Vale. Eficaz, eficaz. Pues rayo hielo. Bueno. Golpe crítico. Vale. Con la feria. Adiós, Froslass. Vamos a ver. No quiero... Venga, de Zueye. No quiero... Derrotarlo. Así que, de Zueye... Gar a Umbria. Vale. Estilo rápido. Con la feria. Lo aguantas bien. ¡Ah! Ups. Creo que esto no tenía que pasar. ¡Lol! ¡Retirada! ¡Todo el mundo fuera de aquí! ¡Ah! ¿Recuerdas que has dicho ese Pokémon a través de mí hace un rato? ¡Capturarme si podéis! Si eres bastante fuerte para debilitarlo, capturarlo no debería venerte un problema. Vale. Lo he captado, ¿vale? Lo he captado. No te enfades. Sí, lo sé. Sí, lo voy a... Sí. Vale. No contaba con que... No contaba con que el hielo le hiciera daño. Vamos allá. Froslass, ¿estás viva? Creo que sí, ¿no? Porque no te he curado. Vale. Sí, sí que está. Vale. A ver. Vamos primero con Froslass. Rayo hielo. Le quita bastante. Un golpe crítico. No se ha congelado. Vale. Bien. Siguiente. Gastrodon. Eficaz. Mes Magius. Venga. Sacar. Vale. Mis Magius. Vas a hacer... Una... Llama embrujada. Vale. Bien. Con la feria. Aguantas. Una llama más, por favor. Ahí está. Vale. Perfecto. 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 Quieta ahí. Aguanta el golpe. Bien. Mis Magius. Aguanta. Nos han dado... Yo diría que con una kiloball lo atrapo, ¿no? Pero bueno. Nos han dado... ¿Dónde están las ultra balls? Aquí. Venga. ¡Ah! Ultra balls, ultra balls. Vamos a ver. ¿Entra o no entra? Se ha escapado. Vale. Corra, Felia. Mis Magius evita. Voy a probar con una kiloball. Por probar no pierdo nada, ¿no? O sea, tiene pinta de ser pesada el Dialga. Vale, Dialga atrapado. Ay, por favor. Subimos de nivel. Y ahora el mundo está a salvo. No. Lo ha capturado. Los fragmentos de la cadena roja. No sé qué habríamos hecho sin los Pokémon de los lagos. Eres de lo que no hay. No te hemos quitado los ojos de encima, ¿eh? Ni durante el combate, ni muchísimo menos en el momento exacto de la captura. La división de investigación no podría estar más orgullosa de ti, querida Nai. Normal. Teniendo un ejemplo a seguir tan genial como yo, ¿verdad? El gran Sin... El gran Dialga me está hablando. Vuelvo a ir su voz dentro de mi corazón. El tiempo y el espacio se desgarran. Una vez desbordado su enorme poder, de la fisura surgirá un ser cargado de furia. Combatamos juntos, humana. ¿Otra criatura? La cadena roja ha quedado hecha a pedazos. Ni siquiera Nai podrá hacer frente a semejante amenaza sin su ayuda. Miedo me da, ¿qué va a salir de ahí? ¡Espérate! ¿Este no es el de Perla? ¡Hola! ¡Escóndete, Sorbus! ¡Retirada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lol! ¡Mal! ¡Cambio de planes! ¡Salgamos de aquí antes de que el segundo gran Sino decida atacarnos! ¡Retirada! ¡Os quiero a todos de vuelta en la base de la cima! ¡De inmediato! Pero, Sorbus, no podemos irnos sin más. ¡No seáis idiotas! De nada sirve quedarse aquí, a no ser que queráis morir en vano. ¡No te quedes ahí parada! ¡O no me has oído! ¡Retirada! ¡Qué poder tan sobrecogedor! Va a resultarnos totalmente imposible estudiar a ese ser de cerca. Su fuerza es increíble, pero más increíble aún es que no salieras corriendo en cuanto lo has visto. La energía que emana de las fisuras me hace creer que tal vez ese sea el origen de los misteriosos rayos que hicieron enfurecer a los Pokémon. ¿Quién iba a pensar que el gran Sino serían dos seres independientes en vez de uno solo? Tanta discusión entre nuestros clanes y al final resulta que los dos estábamos en lo correcto. Una vez más, debo pedir disculpas. Además, Nakara. Os doy las gracias por haber seguido confiando en Nai, aun cuando yo mismo le di la espalda. Espero que sepas perdonarme, muchacha. Expulsarte del Equipo Galaxia no fue más que una decisión irracional y cargada de egoísmo. No me imagino todo el sufrimiento y las penurias que habrás tenido que soportar debido a mi falta de juicio. Y aún con todo, no has dudado en un instante en intentar salvar a la gente de Hisui de su ruina. Bueno, tampoco podíamos quedarnos de brazos cruzados esperando que el asunto de las fisuras se solucionase solo. Sabemos que no lo hizo con mala intención, General Sorbus. Tenía motivos para sospechar. Pero del... del maquinista no sospechan, ¿eh? Odio tener que interrumpir la conversación, pero ¿no deberíamos estar debatiendo qué hacer con el templo de Shino, jefe? Bien dicho, profesor. Se nota que es científico. Lamentamos por el pasado... No nos va a ayudar a resolver el problema que tenemos delante de las narices. Gracias por reunir el valor para recordármelo. Nos ha cambiado a todos desde que apareció, Nai. Para mejor, claramente. Menos mal que está aquí. Sin ella me da a mí que tendríamos todas las de perder. Seguimos teniendo todas las de perder, idiota. ¿Cómo sugieres que hagamos frente a semejante amenaza con la cadena roja hecha a pedazos? El gran Dialga me ha contado cómo conseguirlo, así que tranquila. No hace falta ponerse histérica. ¿Y quién es Dialga? ¿El Pokémon de antes? Sí, me ha dicho cómo se llama y también qué debemos hacer. El mineral que vio nacer el universo. La legendaria cadena de color rojo. El recipiente artificial que contiene vida. Solo la unión de estos devolverá el orden al espacio que ha sido alterado. El gran Dialga también me ha pedido que vayamos de nuevo al templo, pero debemos ir acompañados por él. Bueno, al menos ya tenemos la cadena roja. O lo que queda de ella. Menos mal que se me ocurrió recoger todos los fragmentos por si lo necesitábamos luego. ¿El recipiente artificial que contiene vida? Podría hacer referencia a una Pokéball, ¿no os parece? Sí, está más claro que el agua. La parte que no consigo descifrar es el dichoso mineral que vio nacer el mundo. ¿Se os ocurre algo? Tal vez Nambo pueda ayudarnos. Se pasa el día excavando en las minas en busca de materiales. Os asombraría lo mucho que sabe sobre las rocas y todo lo relacionado con ellas. Bueno es saberlo. Podría sernos de utilidad. ¿Qué opina, profesor? ¿Se le ocurre algo? Es posible que sí. ¿Podrías prestarme las tablas que te entregaron Wider y los otros Pokémon? Bollos me habló de las inscripciones que tienen grabadas. A ver... ¡Eureka! Cuando el universo fue creado, de sus framectos surgieron las tablas. La inscripción de la tabla Terrax es una pista, y bastante obvia debo añadir. Me temo que no lo sigo. Hemos de hallar un mineral con una composición similar al material del que están hechas las tablas. Nambo mencionó que Bollos le preguntó sobre el tema, así que es posible que encontrara algún indicio ya entonces. Ahora que lo dice, Bollos también se pasó por el poblado diamante un día preguntando acerca de las tablas. Parece que tenemos por dónde empezar. Creo que deberíamos poner nombre a nuestro misterioso mineral que vio nacer el universo. ¿Qué os parece, Mena o Origen? Pues nada. ¿Puedo contar con vosotros entonces, Nakara? Por supuesto. Iré a buscar a Nambo y lo traeré de inmediato a la base de la cima. He esperado pacientemente hasta el último momento a que llegara mi invitación, pero ha debido de extraviarse. Sea como fuere, podéis respirar tranquilos. El gran Kameri está aquí. Algo habrá que pueda hacer un servidor, ¿no? Vamos, pida por esa boquita. Ten un poco más de respeto, que soy tu líder. No era mi intención faltarle al respeto, jefe. Si puedo ayudar en algo, será todo un placer. Pídame por esa boquita, por favor. Lo único que puedes aportar si te quedas aquí es apoyo moral. Los demás guardianes están ocupados cuidando de los Pokémon señoriales y tranquilizando a la gente de a pie. ¿Por qué no te aplicas el cuento y haces lo mismo? No sea bobo jefe. Hay que ver qué cosas tiene. Limitarme a llevar a cabo ese tipo de tareas sería derrochar mi talento tontamente. En cuanto a ti, eres bastante valiente para lo pequeñaja que eres. ¿Te lo habían dicho alguna vez? Toma una pequeña muestra de cortesía de parte de un servidor. Que no se diga que no aporto mi granito de arena. Siéntete orgullosa de que te considere digna. Es un privilegio al alcance de muy pocos. ¿Tres trufas? Traigo a Nambo. Ese sombrero que llevas te queda tan grande como esta misión, querido. Me temo que no puedo darte el visto bueno. Hoy lo gano para disgustos, está claro. Los minerales de Gisui son un recurso natural de valor incalculable. Es algo de lo que me di cuenta hace mucho tiempo, para que lo sepas. ¿A quién iban a acudir si no a mí? Si tienes algún problema, ¿por qué no dejas que tu esfera gruñona se enfrente al gran creador? A ver qué pasa. Por mi encantado. ¿Perdona? ¿Cómo osas faltarnos al respeto de esa manera? Ahora, haré que Electro te cierre esa boca tan impertinente de una buena descarga. Deja de meter cizaña de una vez, Kameri. Tenemos cosas mejores que hacer que discutir con el Clan Perla. ¿O es que no lo ves? No sea tan aguafiestas, jefe. Tal vez no haya podido escuchar las palabras del Gran Sino, pero sí las del Gran Dialga. En nuestro poblado no se habla de otra cosa. Tendría que estar celebrándolo, no enfadándose. Muéstranos el camino, Nambo. Así me gusta, con decisión. Todos a la caverna inmemorial. Pues nada chicos, lo vamos a dejar por aquí. Si os ha gustado, darle un like es más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!